Señoras y señores, Jorge Drexler. Bienvenido Jorge. Gracias Coque por la canción que me has dedicado. Hoy ya lo he confesado a mis amigos. Es un honor para Jorge cantar con Coque. Gran tipo Coque Maya. Gran cantante. No temáis al coronavirus ni a nada. Practicate el amor. Y eso fa así. Santo, santo, haz milagros. Mueve el rumbo. Cambia el mundo. Llévate los gritos de los hombres, el espíritu, el corazón. Llévate los grandes titulares, los desastres. La superstición, llématela. Llévate también las sonrisas congeladas y el abrazo del traidor. Llévate las torcicitas con antenas. Lleva todo lo que puedas. Solo cosas buenas. Santo, santo, haz milagros. Vuelve el rumbo. Llévate el rumbo. Cambia el mundo. ¡Rompe las fronteras, el silencio y los palacios de cristal! ¡Rompe las fronteras, el silencio y los palacios de cristal! ¡Rompe las fronteras, el silencio y los palacios de cristal! ¡Santo, santo, haz milagros! ¡Ruelve el rumbo! ¡Cambia el rumbo! ¡No te estondas, no te ruinas! ¡Santo, santo, santo!